Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla, como es costumbre Absolutivamente, David Sarias, en sustitución de Javier Collado. Javier, me vuelvo a insistir en que les recuerde, antes de continuar, en que pueden suscribirse a nuestro programa en YouTube y también a que estamos en las principales plataformas de podcast, como por ejemplo iVox, Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto, también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, en la cuenta arroba Kulturpol. Hoy, en este programa, continuamos evaluando la guerra de Putin en Ucrania, tras un año de la invasión. Y lo hacemos centrándonos en un análisis a largo plazo de la sociedad y la política ucranianas. Con este fin, nos acompaña Ana Korbut. Ana es experta en política ucraniana y ha trabajado sobre medios de comunicación y el sector financiero. Ana investigó el panorama de los medios de Ucrania con Chatan House entre 2018 y 2019. También ha trabajado como consultora en temas relacionados con los medios en los proyectos Media Action de la BBC y Arena de la LSI, la London School of Economics. Entre 2010 y 2018, trabajó como periodista en Ucrania, informando sobre asuntos internacionales y sobre la política exterior ucraniana. Antes de eso, Ana también trabajó en mercados de capital y en proyectos de reforma financiera respaldados por USAID. Pueden encontrar hoy el trabajo de Ana sobre Ucrania y sobre su entorno en Ukraine World en español, una cuenta de Twitter que pueden localizar en la siguiente dirección, arroba Ukraine en inglés World Esp. Asimismo, Ana actualmente también comenta regularmente acerca de Ucrania para medios de comunicación ucranianos y extranjeros. Sus artículos, por ejemplo, han sido publicados por New Western Europe, Carnegie Europe, el CIDOP, el Confidencial y de American Interest. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Tienes un currículum realmente impresionante. Lo he pensado cuando lo escribía y ahora al leerlo realmente es un privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Gracias por vuestro interés. Bueno, sin más dilaciones empezamos con la entrevista. Ana, a juzgar por lo que vemos en los medios de comunicación parece que Putin ha logrado exactamente lo contrario de lo que perseguía cuando empezó la guerra, cuando invadió Ucrania. Y sobre todo además en el terreno de la sociedad civil, que es el meollo de nuestra conversación hoy, el ataque en sí, el hecho de convertir a Rusia en un agresor y la brutalidad de las tropas de ocupación rusas han hecho que los ucranianos estén, o eso nos parece desde fuera, más cohesionados y más unidos que nunca. Entonces yo me preguntaba si nos podrías dar primero de todo un análisis así impresionístico si efectivamente esta ha sido la reacción del grueso de la opinión pública ucraniana, el reunirse alrededor de la bandera y ser incluso, estar incluso más unidos de lo que estaban antes. Gracias por esta pregunta. Pues mira, sí, yo diría que esta última ola de la agresión rusa ha sido importante en impulsar más solidaridad entre los ucranianos, los ucranianos como sociedad política digo. Y especialmente la manera brutal y violenta en que los rusos se comportaban en Ucrania y siguen comportándose en Ucrania. Mucha gente en Ucrania ya vio signos y señales peligrosos en retórica rusa, en medios de comunicación rusos, de que deshumanizaron los ucranianos. Pero mucha gente, especialmente la que vivía en las regiones más cercanas a Rusia o que tenía familia en Rusia, no lo veía o no lo notaba, no quería tenerlo en cuenta porque quería ver lo mejor en la sociedad rusa que pensaba que conocía tan bien. Ahora eso ha cambiado. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con algunos focus groups que cuentan sobre su consumción de contenido mediático y de medios de comunicación. Y una tendencia importante que yo he notado es que mucha gente dice que antes estaba escuchando música rusa o cantantes rusos o veía películas rusas o veía canales de televisión rusa o especialmente en internet, estaba siguiendo muchos vloggers y influencers rusos. Y ahora se acabó porque quieren cortar esos lazos con fuentes rusas por toda esta brutalidad y por toda esta... por mucha información falsa que escuche y que ve en el entorno mediático ruso. Sí, era un impulso importante. Pero también yo quería mencionar que durante la historia ucraniana hubo un montón de movimientos, grupos e ideas sobre independencia, autonomía o independencia. Algunos de ellos querían ser junto con Rusia o en federación, en confederación con Rusia, pero siguiendo con sus elementos nacionales y con su autoridad nacional. Otros querían independencia y querían más lazos con Europa porque a ellos les gustaba más el modo de desarrollo democrático de Europa. Y eso es la historia de los últimos dos o tres siglos para Ucrania. En el oeste no se nota tanto. Mucha gente en el oeste notó a Ucrania a partir de 2014. Y a lo mejor mucha gente cree que los movimientos nacionales o de independizarse empezaron más o menos con... o fueron impulsados por Rusia. Pero yo diría que existían mucho más antes y el impulso de 2014 y a partir de 2014 especialmente esta solidaridad y movilización de casi todo el pueblo contra la agresión rusa ahora es el resultado de los procesos que ocurrían durante décadas y siglos. Al hilo de esto que acabas de mencionar, Ana, uno de los ejes principales de la propaganda rusa es enfatizar las políticas opresivas del gobierno central de Kiev sobre las minorías étnicas que no son ucranianas que hay en el país. Además, sabemos que Ucrania es un país bastante diverso. O sea, yo he podido localizar que hay minorías significativas de tártaros bueno, por supuesto, la rosófona luego de magiares, de húngaros y de moldavos. Además, a mí me llevó especialmente la comunidad húngara porque está muy concentrada geográficamente y que ellos tienen sus quejas acerca de... específicamente del sistema educativo porque querían que el húngaro tuviera más presencia como lenguaje oficial y especialmente en el sistema educativo. Entonces, nos ha dado una pincelada pero me gustaría que nos lo analizaras más en profundidad. ¿Cuáles son las dinámicas entre estos distintos grupos étnicos o endonacionales durante un proceso de construcción nacional que yo entiendo que es real? Que el gobierno de Kiev... Hay una política deliberada de construcción nacional igual que la tienen los franceses, que la tenemos los españoles o que la tienen los británicos. Entonces, ¿en qué medida estas quejas son legítimas? ¿Y en qué medida la guerra puede contribuir a que se resuelvan de una forma más liberal, más tolerante y menos autoritaria? ¿O al revés? Que precisamente por la hipernacionalización que siempre provoca una guerra ocurre lo contrario, que se reproduzcan estas dinámicas que vosotros tenéis con los rusos, con las propias minorías que hay dentro en Ucrania. No sé cuál es tu... Te he hecho una pregunta muy grande para que te vayas hace 300 años y además nos hagas una prognosis. Pero bueno, espero que se me haya entendido. Sí, pues es verdad que este debate sobre minorías en Ucrania, especialmente fuera de Ucrania, pero también dentro, se centraba mucho en la posición de los rusos étnicos y eso no es igual a la gente que habla ruso, porque son grupos distintos y en números también. A veces también se centraba más en la minoría húngara y también a veces en los roma, pero la mapa de minorías en Ucrania, como has dicho, es mucho más amplia. Es que tienes, por ejemplo, polacos que están ayudando enormemente, tienes los judíos que ahora están luchando en el frente contra Rusia y, por ejemplo, el jefe de ejército ucraniano está sacando fotos en Twitter con el rabino mayor de Ucrania. O tienes Saides Magilov, el mufti de uno de los líderes espirituales o religiosos de la comunidad musulmana en Ucrania, que nació y creo que vivió en Donetsk antes de la ocupación rusa. Él ha dejado su papel religioso por hacerse médico de combate. Tienes tártaros de Crimea que están luchando y en los últimos días yo creo que he visto dos noticias de que murieron dos hombres y pedidos de ayuda por sus familias, incluidos niños pequeños que se quedaron huérfanos. Hay también húngaros ucranianos que están en el frente y hay griegos de Azov, por ejemplo, que vivían en paz en sitios como Mariupol incluso a partir de 2014. Y ahora su ciudad se ha convertido en básicamente algo entre una fosa común y un sitio apocalíptico. Tienes representantes de minorías étnicas en el parlamento y autoridades locales y tienen sus comunidades y asociaciones. Pero en cuanto al proceso oficial estatal sobre minorías, yo diría que antes, especialmente en la primera década de la independencia, Ucrania no tenía ninguna política clara o proactiva o bien pensada sobre las minorías, sobre cómo hacer la integración sin limitar sus derechos. y limitar su auto-identificación. En las últimas dos décadas, esta política se ha movido entre, no diría extremos, pero un poco extremos. Algunos gobiernos amplificaron el espacio para minorías, por ejemplo, el uso del idioma ruso o húngaro en ciertas regiones, hasta que la gente ahí apenas podía hablar ucraniano, por ejemplo. Y eso también limitaba sus derechos civiles, porque, por ejemplo, los estudiantes no podían entrar en universidades ucranianas o servir en puestos públicos donde tienes que saber ucraniano, aunque puedes hablar en tu idioma también. Y también es importante que eso creía instrumentos útiles con que algunos gobiernos vecinos podrían manipular a esos grupos y enfrentarles contra la sociedad ucraniana en general. Pero otros pasos también introducían novedades y cuotas entre ucraniano y idiomas de las minorías, con quienes algunos de estas minorías no estaban de acuerdo. Y lo decían a los gobiernos que tomaban estos pasos. Y yo me acuerdo que, especialmente a partir de 2014, del Maidán, sí estaban trabajando mucho los gobiernos en, yo diría, ordenar y desarrollar, diseñar, la política lingüística, política sobre minorías y política sobre educación. Por eso estamos hablando en la ley sobre el uso de idioma ucraniano y otros, la ley sobre educación. Y ahora, recientemente, ha pasado a Ucrania la ley sobre minorías. Lo bueno es que eso está pasando bajo la integración de Ucrania con la Unión Europea. Así que la Unión Europea puede decir su opinión y también los minorías o los países que representan a esas minorías también pueden expresar su opinión. Y los funcionarios, eso entra en el debate cívico en Ucrania. Por ejemplo, en el espacio de redes sociales, sí tienes esas voces distintas. No puedo decir que eso es muy fácil. Como cada proceso de construir identidad o desarrollar identidad en contextos tan difíciles como el desafío de seguridad ahora para Ucrania, no es fácil ni el debate ni el proceso. Pero está desarrollando y hay espacio para diferentes opiniones y para el compromiso entre estas opiniones. A lo mejor no todos los grupos se quedan contentos con este compromiso, pero pueden seguir trabajar en ello. Y yo diría que el hecho que... Es un aspecto difícil. Lo que tanta gente de diferentes grupos religiosos, étnicos y culturales están en el frente, todos defendiendo a Ucrania, eso significa que en el futuro ellos van a tener incluso más derecho moral para decir que, a ver, yo quiero mi idioma, yo quiero enseñanza en mi idioma y tal. Pero, por otra parte, sí, la guerra y especialmente este desafío existencial de seguridad provocado por Rusia y con Rusia utilizando cultura, idioma y identidad como su arma. Y también, también Hungría un poco. Eso no ayuda y la discusión, el debate, no será más fácil. Habrá más polarización, más opiniones extremas, pero yo creo que sí habrá también el espacio para compromiso en el futuro. y lo que me gusta es que sí, todos los grupos están contribuyendo al esfuerzo de Ucrania a defenderse y por eso ellos tienen y van a tener más legitimidad moral para decir, para hablar y defender sus derechos civiles también. Al final, es un poco la cuestión de integración sin asimilación completa. Para ellos también y para la sociedad ucraniana. Especialmente, digo otra vez, en periodos tan duros como esta fase de la guerra o esos distintos grupos étnicos y culturales quieren ser parte de la sociedad política ucraniana y sí se ven como parte integral de esta comunidad política, pero manteniendo y cultivando sus características propias. Entre otras cosas, yo diría que eso significa que contribuyen al desarrollo de políticas y comentan en problemas, incluido de discriminación, y buscan soluciones y compromisos como parte del grupo más largo. Y eso es lo que estaba pasando todos estos años. Habían iniciativas del gobierno, de la mayoría, había también iniciativas y comentarios y quejas de minorías y entre eso, eso era un proceso difícil, pero estaba moviéndose. O si estos grupos buscan algún tipo de separación, especialmente cuando se convierten en un instrumento en las manos de los gobiernos que buscan utilizarlos en su discurso político doméstico o para debilitar la estabilidad o seguridad o mapa política de Ucrania, como Rusia, por ejemplo. Y, pues, dependiendo de eso, cada grupo puede, sí, cada grupo puede, tiene espacio para conseguir más derechos y para lograr, para defender sus derechos. Pero sí, depende de qué buscan. Es integración, integración de calidad sin asimilarse totalmente o si quieren ser en oposición al proyecto más grande, no sé cómo decirlo, al proyecto más grande político de la nación política. Yo creo que los españoles que tenemos, como tú bien sabes, bastante experiencia con nacionalistas que sencillamente persiguen preservar su propia herencia dentro de la comunidad política española y nacionalistas que son abiertamente desleales al Estado central, los españoles estamos especialmente bien situados para entender estos matices. Antes de pasar a la siguiente pregunta, porque han mencionado varias veces injerencias de otros estados aprovechando la existencia de estas minorías étnicas. Luego vamos a hablar de Hungría y el contexto internacional, pero ahora quiero preguntarte específicamente, porque además también he tropezado con esto, pero yo lo desconozco, no soy especialista, aunque he tropezado con alusiones a cómo Orbán ha utilizado la opresión o lo que él llama opresión de la minoría magiaria dentro de Ucrania y cómo la ha utilizado para justificar su ambivalencia ante la invasión y también dentro de Hungría para sostener su propio lenguaje hipernacionalista. Entonces, como lo han mencionado varias veces, era simplemente por aclarar y darte la oportunidad de que labores, desde el punto de vista, insisto, luego hablamos de las relaciones internacionales, pero desde el punto de vista interno. ¿Tú percibes que el gobierno de Hungría, es que es una ridícula decir esto en Europa en el siglo XX? Pero bueno, que el gobierno de Hungría tenga aspiraciones territoriales o tenga aspiraciones de absorber, porque la minoría húngara está muy concentrada. Si esto puede ser un elemento, porque esto es un elemento de la política de los años XX o de la política del siglo XIX. Para el oyente español esto es una cosa inaudita en Europa. Entonces, no sé si la cosa es tan drástica como yo la estoy pintando ahora o en realidad simplemente son argumentos retóricos para, en fin, que no está Orbán pensando en anexionarse una provincia ucraniana. O sí, no sé, cuéntanos. Pues ya que no vivo en la cabeza de Orbán, sería difícil y vivo en el siglo XXI, pues a mí me parecería raro pensar que él de verdad cree en algo parecido. Lo que yo puedo decir es que, sí, hay regiones con la población de húngaros o húngaros ucranianos en el oeste de Ucrania. En algunas ciudades y pueblos, antes casi no veías inscripciones en ucraniano, por ejemplo, solo en húngaro. Y en, por ejemplo, en Ushgorod, que es la capital de la provincia, donde están estas regiones, ves tanto ucraniano como húngaro también en inscripciones y tal. Ves restaurantes húngaros y cosas, una mezcla así curiosa. Hay gente ahí que sí se siente húngaro. Alguna gente por razones pragmáticas, porque Hungría es parte de la Unión Europea, ofrece más oportunidades a lo mejor de trabajo en Hungría o fuera de Hungría en la Unión Europea. Y si consigues el pasaporte o el pasaporte doble de Hungría y de Ucrania, pues tienes oportunidades para moverte sin problema entre fronteras y tal. Pero para otra gente sí, es una cuestión de auto-identificación. Hubo, se han quejado alguna gente de la comunidad húngara en Ucrania sobre las leyes sobre el idioma y el uso del idioma ucraniano y educación, diciendo que les deja menos espacio o les deja sin espacio para obtener educación en su lengua materna. Por una parte, sí, se ha disminuido el espacio autorizado por el Estado para estudiar en la lengua húngara o en cualquier otra lengua. Pero también no es verdad que hay restricciones que no te dejan estudiar en tu idioma, porque tú puedes elegir y construir el proceso educativo para estudiar en dos idiomas y para aprender dos idiomas para que te puedas mover y crecer profesionalmente, por ejemplo, en toda Ucrania, no solo en tu región o no solo en Hungría. Eso en cuando la comunidad húngara. Yo creo que estaban en algún tipo de diálogo con los oficiales que trabajaban en las leyes y estaban buscando algunos compromisos, pero al final creo que también la política húngara nacional es no tanto buscar compromisos y no tanto entender el proceso que está ocurriendo en Ucrania de construir una sociedad política, sino es utilizar estos elementos en su discurso político doméstico y para poner presión al gobierno ucraniano. Pues sí, es la mezcla de todos estos factores. Pues yo creo que algunas quejas de la comunidad húngara sí el gobierno podría tener en cuenta y trabajar en mejorar las políticas y las leyes que existen para que las minorías étnicas, minorías culturales en Ucrania se sientan más incluidas o respetadas o sí, se sienten más cómodas. Pero tampoco puede... Es que hay un proceso de construir... Hay un proceso de construir... De ordenar la política que no existe antes. Y ya que no es fácil, no puedo solo centrarte en, por ejemplo, en la queja de un grupo y luego... Fíjate, le da esto otra dimensión en la que yo, por ejemplo, que no soy un especialista, a la solicitud de su granidad de mayor proximidad y de integración dentro del esquema de la Unión Europea. Porque pensaba en lo que tú hablabas acerca de la minoría húngara y yo estaba pensando en el caso irlandés. De una comunidad que está partida entre una comunidad nacional que está partida entre dos estados distintos y que cuando resuelven el problema es simplemente cuando los dos estados se integran dentro de la misma institución superior que es la Unión Europea y desaparecen las fronteras. Claro, el meollo de las... ¿Cómo se dice en castellano? De las grievances, de las quejas, ¿no? En el momento que estás en la Unión Europea con la protección a libertades liberales que tiene la Unión y con la desaparición de las fronteras políticas la cuestión nacional se neutraliza. Entonces, para un país como es Ucrania con la diversidad interna que tiene vamos, lo hago como afirmación barra pregunta que igual te estoy diciendo un disparate pero una mayor integración un ablandamiento de la frontera o incluso una integración total dentro de la Unión Europea a lo que va a contribuir es a una Ucrania más estable más libre y por tanto a una Europa desde luego una Europa del Este más estable y más libre en el que quizás los únicos perjudicados son los rusos porque tanto los europeos como los ucranianos desde luego no sé si lo ves tú también así. Sí, es una buena comparación es que yo no sé si es una cosa de futuro próximo o no muy próximo pero sí puede pasar y a lo mejor mejorar cosas. El otro elemento importante de este desarrollo, de este proceso es el deseo de gobiernos nacionales no utilizar identidad étnica como instrumento en su política eso también es importante y yo puedo sí, yo me acuerdo del ejemplo de Polonia entre Ucrania y Polonia por ejemplo mi abuela y pues mis abuelos maternos fueron deportados de Polonia del territorio que está cerca a la frontera con Ucrania y mi abuela aunque sabía hablar polaco nunca me enseñaba a hablar polaco porque no le gustaba polaco y no le gustaba la política polaca de aquel tiempo que aplicaban a su familia pero fíjate ahora ahora los polacos están ayudando a Ucrania a los ucranianos pero un montón y en mi provincia en el oeste un montón de la gente está aprendiendo polaco porque sí, es fácil aprenderlo porque es parecido a ucraniano pero más que nada porque Polonia ofrece mejores oportunidades económicas mejores y es como un modelo de desarrollo mejor que tú puedes ver y a ver Ucrania también puede desarrollar en este sentido económicamente como economía como industria y tal y ya no existen estos estereotipos y esta negatividad entre entre los dos países las dos sociedades y no hay no hay problema lingüístico no hay problema de fronteras porque al lado ucraniano ni al lado polaco no hay no hay no hay estas ambiciones y no hay retórica de de que pues tú quieres controlar parte del otro país o quieres utilizar la identidad o lealidad aparte de la población de la región por tus intereses y eso creo que también es importante que gobiernos nacionales dejen de utilizar identidad como instrumento en su política doméstica y solo por recordárselo a la a la audiencia por contextualizar un poco lo que tú lo que toca comentar y tu historia y tu historia familiar que es una historia familiar que es bastante común y frecuente en en toda Europa el este recordemos que el IBIB que creo que tú procedes de la región del IBIB ¿verdad? que hasta 1914 parte de está vinculada con el imperio con el imperio austrohúngaro es una ciudad completamente multinacional a la que se refieren como el París de la Europa del Este y entre 1918 y 1945 la IBIB es polaca luego es ucraniana luego es soviética luego los polacos la vuelven a la vuelven a conquistar porque la la voladura del imperio austrohúngaro en el año 14 y la y el colapso del imperio de los zares básicamente convierte todo lo que es Europa Oriental en un free for all continua guerra civiles disputas territoriales y étnicas basadas justamente en la construcción nacional a las bravas esto no te lo digo a ti eso lo digo a la audiencia porque me ha llamado la atención tu tu trayectoria personal el hecho de que tus abuelos fueran polacos pero son deportados no sé si por Stalin en alguna de sus purgas o por los propios polacos que la historia de Europa de Europa del Este realmente es una historia de limpiezas étnicas más o menos continuas durante casi 30 o 40 años y contextualizar que quizá le estamos pidiendo al gobierno ucraniano actual que tenga un comportamiento angelical en un contexto histórico muy complicado de odios heredados y de luchas que todavía están muy frescas para la población viva que tú no lo has vivido pero tus abuelos sí que es una cosa relativa o bastante reciente pasando a os por seguir porque luego volveremos a los polacos a los ucranianos sí yo quería añadir aquí que yo creo que sí es importante hablar de problemas y yo aprecio que grupos étnicos o cualquier cualquier grupo en Ucrania habla de sus problemas porque eso aunque no produce un debate fácil o o que que me guste porque puede polarizar y puede crear opiniones radicales pero opiniones muy muy de extremos pero yo creo que es importante para nuestra sociedad si quiere crecer y si quiere hacerse una sociedad más cada vez más cómoda para para todos en cuanto los por ejemplo mis mis abuelos eran ucranianos pero vivieron pues ucranianos polacos o ucranianos viviendo en el territorio de Polonia pero por ejemplo mi otra abuela que luchó contra los nazis ella no tenía muy buena percepción de los alemanes pero yo sí porque yo veo como ellos como los alemanes han procesado su su papel histórico aunque a lo mejor no con Ucrania no tanto pero han procesado y han trabajado en su culpa histórica por eso no tengo razones para 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 tener una actitud negativa a ellos por ahora por eso por eso digo que sí también es importante para gobiernos nacionales y sociedades pero más que nada para líderes nacionales y líderes políticos dejar ambiciones que no pertenecen en el siglo XX y XXI en cuanto a la comunidad húngara es que aquí hemos hablado sobre problemas y parece que solo son problemas pero no porque hay húngaros que se identifican más con Hungría o con cultura húngara y no se sienten muy cómodos con los cambios en la política en la nación política ucraniana por ahora pero también hay húngaros que están luchando en la frente y yo por ejemplo cuando viajaba a esta región en Zakarpatch en el oeste donde viven muchos húngaros yo nunca sentía ningún tipo de de hostilidad nada así ni discriminación y por eso yo creo que sí yo creo que podemos resolver nuestros problemas yo en este sentido y no sé si estarás de acuerdo pero mi impresión viendo desde fuera es que en realidad la la historia más esperanzadora de cara al futuro no ya de Ucrania sino a toda Europa es la de los judíos el hecho de que Zelensky sea judío o sea si nos vamos a hacer 60 o 70 años durante la segunda guerra mundial en las repúblicas bálticas en Ucrania en Polonia el antisemitismo al gobierno polaco no le gusta reconocerlo pero el antisemitismo era profundo y muy extendido y el presidente ucraniano actual democráticamente elegido es judío cuando tú lo piensas en términos históricos o sea de dónde venimos y dónde estamos las alusiones que has hecho tú al gran rabino que se ha incorporado a la defensa de Ucrania es decir demostrar un compromiso con la nación a la que pertenecen y a la que viven que yo creo que de todas estas historias de integración de superación de los de la etnicidad como eje fundamental de la comunidad política no sé si estás de acuerdo en que la la narrativa de los judíos es quizá la narrativa más más trágica y al mismo tiempo la más optimista si vemos la la situación de de Ucrania no sé entonces me acaba de ocurrir me acabo de salir del guión pero no sé cómo lo ves tú esto es que yo veo que por una parte la figura del presidente es esta identidad política de ucraniano con a lo mejor raíces judíos que no demuestra mucho a lo mejor los demuestra en tolerancia a todos los grupos pero no lo he visto hacer algo muy expresivo para para demostrar que es judío pero sí se lo eligieron de presidente y más es que hay hubo muchos oligarcas judíos en Ucrania hay partes de cultura hay festivales judíos de música judía son son distintos elementos también es un proceso de reflexión y de porque en la Unión Soviética por ejemplo no se hablaba mucho de antisemitismo de holocausto y del papel de nuestras sociedades propias en aquel tiempo en estas en estas tragedias y luego toda la reflexión teníamos que hacer durante los años de independencia y claro como en cada sociedad tan grande y tan diversa con tantas experiencias diversas tienes distintas opiniones sobre y a veces mucha gente no quiere reconocer la responsabilidad o no quiere que les echen culpa colectiva pero creo que es útil para nosotros ha sido útil incluso este debate también difícil ha sido útil para reflexionar y tenemos que seguir reflexionando y mejorando sí mejorando nuestra integración hay otra palabra pero no me acuerdo ahora también veo muchos judíos luchando que sí son puedes ver que es judío por sus barbas y tal luchando en el frente y se identifican como judíos pero también como ucranianos eso es sobre que estoy intentando contar eso es el desarrollo de la construcción de la nación política donde cada uno tiene su parte está integrado pero también pero tampoco asimilado ahora ahora que hablábamos de judíos si has mencionado tú a una abuela tuya antifascista otro de los fundamentales de los elementos fundamentales de la propaganda de la propaganda rusa son los famosos nazis ucranianos que además los rusos no tienen ningún empacho en mezclar a Zelensky que es judío o colocarlo como el nazi en jefe que tiene su aquel pero bueno si es cierto lo comentábamos en la previa que por ejemplo en la zona más occidental de Ucrania en ciudades como Libip es cierto que había una presencia de partidos de extrema derecha que era muy significativa es cierto que el batallón de Azov tiene su origen en en organizaciones políticas de extrema derecha algunas de ellas muy de extrema derecha pero bueno ahora que tenemos una una politóloga una experta ucraniana yo creo que es una magnífica oportunidad para que nos cuentes cuáles son las dinámicas porque yo recuerdo lo primero que pensé bueno en España también hay nazis y en Francia pues te vas al antiguo Frente Nacional de Le Pen pues también había nazis y esto no convierte al gobierno francés en nazi entonces no sé si la situación es parecida bueno tienes estos grupúsculos que bueno pues sí pues muy bien que tienen presencia específicamente en la zona de Libip no me acuerdo cómo se llama el Oblast porque no es Oblast de Libip ¿verdad? No Libip es la capital de la Oblast que es provincia de Libip entonces bueno cuéntanos un poco cuáles son las dinámicas de estos grupos de extrema derecha cuál es la importancia real que tienen dentro de la y cuál es la importancia real que tienen dentro de la de la vida política ucrania pues mira en la el partido el movimiento más derecha o extrema derecha que que mencionas creo que te refieres a las vovodas libertad era pues es un partido y tenía pues su mayor influencia yo diría en la escena política ucraniana en pues durante el gobierno de Viktor Yanukovych que el presidente que se huyó de Ucrania durante el Maidán en 2013 al finales de 2013 al principio de 2014 ellos eran pues mucha gente lo veían este partido como un un movimiento de más eficaz contra todo lo que estaba haciendo el gobierno en aquel tiempo manipulando y utilizando los instrumentos de la ley de instituciones estatales para sus intereses y ya que la política tradicional de instituciones de partidos no funcionaba muy bien para prevenir esta concentración de poder y mal uso de poder por el gobierno de Yanukovych pues los partidos de más impulso de protesta se veían como un instrumento más eficaz y más útil contra este tipo de actores políticos que era el gobierno de Viktor Yanukovych y su equipo pero a partir de ahí habían más movimientos derechos o ultraderechos por ejemplo este Azov que mencionas o el sector derecho que aparecieron más visible en 2014 2015 especialmente cuando empezó la invasión rusa en 2014 pero ahora no tienen tanta presencia política incluso en las últimas elecciones del parlamento no lograron tener más que 3% del voto en total así que por ahora casi no tienen ninguna presencia en política nacional si tienen alguna presencia en política regional pero equilibrado con la presencia de otros partidos pero por ahora no tienen casi no tienen presencia en política nacional institucional yo podría recomendar aprovechar de esta oportunidad y recomendar a lo mejor el trabajo de la gente que investiga profesionalmente los movimientos de extrema derecha en Ucrania Rusia en Europa uno sería uno sería de Anton Shojovtsov que es politólogo ucraniano pero yo creo que nació y creció en Crimea y ahora es investigador creo que en Austria en Viena hay un vídeo donde él explica la historia de por ejemplo Azov como movimiento político grupo militar y ahora parte de la Guardia Nacional Ucraniana el vídeo se llama The Azov Regiment and Western Moral Procrastination CDI Dispatch 4 y está en YouTube y hay otra explicación también en un periódico ucraniano pero en inglés por Vyacheslav Lihachov es un politólogo y historiador judío ucraniano y el líder del grupo de monitoring de derechos de minorías nacionales en Ucrania y se llama Azov Regiment Answers to the most frequent questions about the special operations detachment of the National Guard of Ukraine está en un periódico que se llama ZN.UA esos dos politólogos explican bien las razones y los elementos nazis y neonazis o extrema derecha en estos en Azov por ejemplo pero también cómo desarrollaron y qué es Batallón Azov ahora en cuanto el sector derecho por ejemplo también era un movimiento más conocido más visible en el espacio mediático en Ucrania y fuera de Ucrania era más potente en yo diría 2014 2015 en estos años cuando empezó la primera ola de la invasión rusa como mucho como respuesta a esta invasión y este desafío de seguridad extremo y sí podrían movilizarse y organizarse bien y la organización creció incluso tenían ambiciones políticas pero al final se dividieron hubo conflictos internos se dividieron y perdieron este impulso y perdieron al final mucha presencia ahora es verdad que ahora ahora están todos están en el frente luchando como 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 cualquier otro grupo y como parte de las fuerzas las fuerzas armadas ucranianas pero como movimientos políticos no tienen tanta presencia o tienen muy poca presencia es verdad que yo creo y alguna gente en Ucrania tiene un poco de anticipación que puede amplificar su presencia o la presencia de argumentos que utilizan argumentos más conservativos en el espacio mediático especialmente en debates en redes sociales y debates públicos porque claro su contribución a la guerra a la lucha de defensa es importante y pues sus voces si van a van a eso puede amplificar sus voces en también el debate el discurso social en debate social pero por ahora por ahora no es tan significativo ahora que has hablado del debate social el de hayas empezado a contarnos un poco acerca de la vida política ucraniana los puntos de referencia que tenemos desde occidente cuando hablamos de la evolución de Ucrania porque es cuando aparecisteis digamos en los medios de comunicación fue con la revolución naranja del año 3-4 y el Euromaidán en el año 13-14 y todos tenemos en la cabeza la idea esta de bueno son dos momentos de reacción en el que la opinión pública ucraniana se parte por la mitad una parte rusófona que entendemos porque claro desde fuera lo vemos todo en blanco y negro y todo muy simplificado ¿verdad? entonces los rusófonos que se quieren aproximar o mantener unos lazos muy fuertes con Rusia y los demás entonces yo te preguntaría porque te pediría que le hagas a nuestra audiencia y bueno y a mí un mapa político de qué qué es lo que pasa porque yo tengo la intuición de que esta historia tan simple como todas las historias simples acaban siendo mentira porque simplificas tanto que no cuentas la verdad entonces que nos hagas una cosa muy rápida porque además llevamos ya 50 minutos y no te quiero robar más tiempo bueno si te voy a robar más tiempo pero menos posible qué es lo que ocurre con la revolución naranja y luego en el Euromaidán cuáles son los puntos de conexión entre estos dos momentos de revuelta popular y qué nos revelan acerca de la pues eso de la sociedad civil ucraniana pues yo diría que por cierto una cosa que tú no me lo has dicho pero sí me lo han chivado por otra parte corrígeme sin mentira que tú el Euromaidán te lo conoces especialmente bien porque tú estabas dentro trabajando en Ucrania y en el y en el movimiento advierto a la audiencia que tenemos a un testigo de primera línea que en castellano es un absoluto privilegio perdónate he interrumpido Ana no es que yo era en en el en la revolución naranja como estudiante y luego en el en el Maidán también ya como periodista pero también como ciudadana yo diría que los impulsos de las dos revoluciones eran el deseo del cambio sí el deseo del cambio y también la cansancia de de la corrupción corrupción política y corrupción económica que empeoraba la vida de todo el país y también el deseo de dignidad es un es un término muy abstracto para la gente que para la gente que vive en democracias pero hay una película rusa que se llama Levia Fan por el director ruso Andrzej Dagensov y la película muestra la relación entre entre una familia normal y un hombre que es protagonista un no sé un ciudadano de un pueblo en Siberia o donde sea pero un ciudadano normal y entre el sistema entre el sistema que tiene poder de poder de poco poder de no sé un policía o algo así en el nivel local hasta poder más importante cuando ves esta no voy a hacer spoilers pero cuando ves esta película puedes sentir tener un poco de experiencia que es vivir sin dignidad como ciudadano y sin instrumentos para defender esta dignidad y para hacer que el Estado y los instrumentos del Estado pagados por tus impuestos hacen su trabajo para defender la ley defender tus derechos y defender tus derechos no atacarte y no abusar todo el poder y todo lo que tienen para servir solo los intereses de un grupo localizado digamos estos eran los impulsos de las dos revoluciones y la propaganda rusa lo presentó como una división importante como un grupo contra otro pero al final incluso la gente que la gente que no apoyaba al Maidan o no apoyaba a la revolución naranja ellos también cuando cuando los preguntabas cuáles son cuáles son los problemas del Estado ellos también ellos también te dirían que corrupción que no hay derechos o no hay justicia y tal pues los problemas eran parecidos es que si hubo factores que 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 podrían influir a distintas opiniones sobre cómo cómo solucionar esos problemas y por ejemplo una parte podría podría ver la Unión Europea y democracia de la Unión Europea como un instrumento para solucionarlos otra gente podría ver una mano fuerte como Putin o Lukashenko para solucionarlos pero al final los problemas eran los mismos y ahora si ves sobre esta división o retórica de la división si ves el movimiento de los refugiados y donde se van del oeste del este y del sur las zonas más afectadas las zonas rusófonas y más afectadas por la agresión rusa se van a la Unión Europea al oeste del país al centro al oeste del país de Ucrania y a la Unión Europea a no sé países bálticos a Polonia y a Estados Unidos a Canadá poca gente se va a Rusia ¿por qué? porque por toda la retórica por toda la retórica de la división y tal la gente quiere una vida mejor una vida sí mejor económicamente pero también más segura en cuando sus derechos como ciudadanos en cómo les trata el Estado como ciudadanos es es muy simple eso es muy simple pero bajo con toda con toda esta propaganda rusa es un poco difícil entenderlo y además para mucha gente en el oeste eso no es un problema que ellos tienen experiencia física de que ellos tienen experiencia física los ucranianos y también ahora los rusos y belarusos sí tienen mucha experiencia física y psicológica de esos problemas estaban intentando pues estaban intentando resolucionarlos no es fácil claro y después de cada revolución yo diría que hacíamos como dos pasos adelante y un paso por atrás no sé si es si un paso por atrás pues el progreso es difícil porque tienes que luchar después de la revolución tienes que construir el sistema con resistencia de este sistema es muy difícil y especialmente con desafíos de seguridad y con conflicto pero sí esos esos eran los problemas que impulsaron a las revoluciones y al final la ambición es hacer vida mejorar la vida o tener la oportunidad para mejorar la vida para todos no solo para los que apoyaban al Maidán yo apoyaba al Maidán y era parte del Maidán pero yo quería una vida mejor para para una señora mayor de la región de Donetsk que tiene que tiene que no puede comprar no sé pan o algo así aunque no apoye a Ucrania o a la revolución de Maidán han mencionado y es y creo que es una cuestión muy importante y más importante ahora la corrupción que de nuevo es una de las observaciones que se hacen críticas y con cierta parte de razón al bueno con cierta con bastante parte de razón al gobierno de Zelensky además yo creo que es importante subrayar primero que el propio Zelensky acaba de acaba de tener una crisis de gobierno y ha despedido a 15 altos cargos o 12 o altos cargos de su propio gobierno por corrupción que Ucrania se enfrenta asumir asumamos por un segundo que la guerra acaba bien Ucrania va a necesitar procesar ingentes fondos de reconstrucción Ucrania tiene una trayectoria que yo entiendo y ahora me corrígeme si no es así que esto viene heredado de la época soviética de corrupción sistémica entonces da la impresión de que Zelensky está librando una guerra contra los rusos y otra guerra contra los corruptos en paralelo al mismo tiempo y en circunstancias muy difíciles entonces yo quiero que nos cuentes un poco primero si el Maidán y la revolución naranja hasta qué punto contribuyeron a contener la la corrupción en qué medida consiguieras que el esfuerzo de guerra está forzando al aparato del Estado a que se limpie por una cuestión de eficacia porque es que la guerra hay que ganarla y la corrupción no ayuda y en qué medida crees tú que el que el que el Estado ucraniano que se está formando ahora o que se está fortaleciendo formando no que se está fortaleciendo ahora va a ser un Estado más mejor capaz de de limpiarse de corregir la 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 corrupción estoy intentando preguntar de una forma muy complicada cuáles son los retos que presenta la corrupción y cuáles son las posibles soluciones y si tú las veas en marcha esas soluciones sí pues por primero yo no compararía la guerra la guerra contra Rusia con la guerra contra corrupción por ejemplo te digo un ejemplo hay un hombre un hombre que se llamaba Roman Ratusny era un activista un activista contra construcción ilegal en ciudades especialmente en zonas de parques en Kiev la capital y luchaba contra un poco de mafia de construcción luchaba mucho y reunía un montón de gente y lanzaba campañas de información muy exigentes tenía 20 25 años y lo mataron se fue a luchar contra contra los rusos y murió allí era el hijo único de su padre así que la corrupción no lo mató pero la agresión rusa sí eso es lo que pasa con la mejor gente de esta generación de esta generación mi generación en general de la gente entre 20 años y 50 años es lo que es lo que pasa activistas la gente con una posición muy proactiva y con mucha integridad ellos van al frente y ellos están muriendo en cuanto en cuanto la lucha contra corrupción es que sí era el impulso para dos revoluciones así que para la gente en Ucrania sí es muy importante yo a veces pues no me gusta la corrupción ya se te digo pero a partir de 2014 los ucranianos impulsados o empujados por yo diría la sociedad civil con con el apoyo del occidente de la comunidad internacional de sus instrumentos experiencia y también financiación pero también actores políticos en Ucrania que vinieron al poder a partir de 2014 durante algunas elecciones que ocurrieron en este periodo ellos han conseguido con problemas pero construir una infraestructura de lucha contra corrupción en nivel alto y eso incluye tres instituciones para así como un ciclo cerrado para empezar con corrupción de nivel alto y para que eso se baje y pone como para crear un modelo de responsabilidad para corrupción que puede servir como un ejemplo y también prevenir corrupción en otros niveles por eso por ejemplo la combinación de la respuesta de la sociedad muy negativa a corrupción el trabajo de esta infraestructura de estas nuevas más o menos instituciones que está luchando contra corrupción en nivel alto y pues la responsabilidad política de Zelensky eso en conjunto hace posible este proceso y estos escándalos que estamos viendo ahora en la política ucraniana también son posibles porque hay periodistas que hacen investigaciones y el periodismo de investigación es muy potente en Ucrania y pues es difícil ocultar historias corruptas no todos tienen las consecuencias que tienen que tener pero si salen la sociedad puede verlas y al contrario al contrario al contraste con Rusia por ejemplo donde Alexei Navalny que es que construyó su narrativa política en corrupción en la lucha contra corrupción enorme en el gobierno ruso está en el cárcel y el gobierno ruso continúa con su corrupción así que yo no te diría que soy optimista en cuando termine la guerra termina la corrupción no pero yo te diría que hay agentes y hay agentes en Ucrania como la sociedad civil que demanda responsabilidad para corrupción y demanda cambios hay sociedad que también quiere cambios eso si a veces la sociedad también utiliza corrupción menor para solucionar sus problemas porque eso hace el proceso más fácil pero al final incluso la lucha contra corrupción y retórica anticorrupción es exigente en elecciones por una razón y esta razón es que la sociedad quiere vivir sin corrupción tan alta y tan grande pues tener y al final tener instrumentos que hemos construido en Ucrania ya que tenemos que sí reformar para que funcionen mejor y mantener este impulso y estos instrumentos desarrollarlos en el futuro será un proceso lento y difícil no te digo que será fácil y a veces creo que será una mezcla de éxitos y de problemas y de fallos pero sí sigue 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 siendo has mencionado la corrupción y como la opinión pública ucraniana desata el Maidán y la revolución naranja no tanto como una lucha entre rusófonos y no rusófonos o el resto ucranianos como una lucha de abajo arriba de la sociedad civil contra la corrupción entonces yo quería cerrar la entrevista porque el programa de hoy nos ha salido más una entrevista que una charla porque claro yo no sé sobre Ucrania quería cerrar preguntándote sobre las presuntas injerencias extranjeras en Ucrania hay una narrativa que interpreta la reacción ucraniana y la guerra como bueno son las potencias occidentales estados unidos zoros que están utilizando a los ucranianos como carne de cañón al servicio de sus intereses para agredir a los rusos esta es la narrativa que además y además en esa narrativa la guerra es solo una continuación de la que ocurrió en la revolución naranja y en el euromaidán esto no tiene nada que ver con lo que tú nos estás contando y yo quería preguntarte acerca de cómo percibes tú que eres ucraniana cómo percibe la opinión pública ucraniana y también cuál es tu punto de vista como analista como politóloga acerca del papel de agentes externos dentro de Ucrania es decir que Soros tiene una fundación y esa fundación opera en Ucrania es evidente o que la Unión Europea ha emigrado una cantidad ingente de fondos a Ucrania pues también es evidente no vamos a negar la es el día sur pero cuál es la naturaleza de estas dinámicas porque es evidente no te vine a preguntar que tú no consideras que tú seas o tus familiares o tus amigos en Ucrania sean carne de cañón de nadie a mí me parece que vosotros consideráis que estáis peleando y luchando y muriendo por vuestra libertad y por vuestra dignidad como has como has dicho repetidamente pero partiendo de ahí cuál es el papel que han jugado las organizaciones internacionales a la hora de ayudar a que en Ucrania se desarrolle una sociedad civil un añadido más creo que tú te lo sabes pero simplemente por ayudar a nuestra audiencia Ucrania procede del mundo soviético es decir un mundo en el que la sociedad civil no existe o existe o es muy pequeña muy pequeñita porque son sociedades muy autoritarias en el que cosas que aquí consideramos normales pues periodismo de investigación como has mencionado tú pues no existían por la propia naturaleza del régimen soviético la teoría es que la acción de Soros la acción de la Unión Europea la acción de los norteamericanos tú has trabajado con USAID era precisamente ayudar a construir esa sociedad civil que es imprescindible para una sociedad libre y democrática esta sería la leyenda rosa ¿no? la bonita entonces tú que lo conoces muy bien que has trabajado con ellos cuéntanos tu versión acerca de cuál es el papel que han jugado pues estos agentes internacionales que en verdad que han operado dentro de Ucrania pues yo empezaría con este en decir que todo eso es la voluntad de organizaciones internacionales o Soros o OTAN o tal es denegar a los ucranianos su agencia que han demostrado muchas veces y denegar a los ucranianos la oportunidad de buscar más justicia social porque sí a mucha gente en Ucrania no le gusta cómo funciona su sistema política y si a la gente que especialmente que vive en países occidentales con sistemas a lo mejor más avanzados o economías más avanzadas le dicen a ucranianos pues no tú no puedes tú no puedes buscar de mejorar tu vida o tu posición porque es es lo que te dicen de no sé de la Unión Europea o de OTAN es a mí me parece raro porque es es lo que es muy normal buscar una vida mejor pues eso el otro un segundo creo que no te no te he entendido bien a lo que te refieres es que la leyenda negra a la que yo hace ilusión antes lo que son los que defienden los que culpan a Soros o a la Unión Europea son ellos los que están negando la agencia de la sociedad civil ucraniana y su busca por la a esto a esto te referías vale y ya por añadir esta narrativa efectivamente que es muy dada no solo los rusos sino un sector importante de la opinión publicada no sé si es la opinión publicada pero desde luego la opinión publicada en Europa tanto a la derecha como a la izquierda en ambos extremos tienes este tipo de narrativas perdón la interrupción pero es que no se te había entendido o yo no te había entendido muy bien ahí continúa y luego el papel de estas organizaciones internacionales pues es más que nada es apoyar el impulso que existe en la sociedad ya y esta búsqueda de mejorar o cambiar las reglas y crear las reglas del juego que haga la vida más justa para para la mayoría o para para muchos pues dar a estos grupos o a esta gente o movimientos darles instrumentos enseñarles que ha funcionado en otros países otros sistemas que no ha funcionado y a lo mejor apoyarlos con con financiación por ejemplo pagarles el sueldo cuando yo trabajaba con en el proyecto de USAID nosotros estábamos desarrollando el mercado de capital en Ucrania y también el sistema de pensiones privada que podría servir que podría sí que podría servir para para asegurar la jubilación de la gente cuando el Estado no puede pagar una pensión suficiente a todos porque no tiene dinero para eso y el equilibrio demográfico se está cambiando pues no en el futuro en la pensión solidaria será en peligro pues a mí me parecen instrumentos buenos yo estoy consciente yo no no quiero pintar una imagen en que los ucranianos que trabajan en la sociedad civil apoyada por organizaciones internacionales piensan que todo en el oeste está bien no porque entienden que hay problemas entienden que hay hay muchas cosas que arreglar pero utilizar su experiencia utilizar los contactos y también tener alguna financiación para crear instrumentos dentro de Ucrania y sí y trabajar pues a mí me parece a mí me parece bien los por ejemplo la organización de Soros estaba apoyando entre otros proyectos de tolerancia a LGBT por ejemplo o sí incluso tolerancia a minorías étnicas y culturales y muchos más muchos más pero no era nada de no era nada de decir que el oeste es perfecto tienes que elegir oeste o Rusia tienes que odiar a Rusia no era nada así pues sí bueno llevamos una hora y cuarto ya no no puedo no puedo no puedo no puedo seguir abusando de tu tiempo así que aunque nos dejamos algunas cosas en el tintero no pasa nada porque te volveremos a llamar y si y si te dejas pues volverás a venir y no y terminamos con esas cositas que nos hemos dejado que las hemos comentado en la previa pero que no no nos da tiempo Ana muchísimas gracias a ti ha sido un privilegio tenerte tenerte aquí oír tu acento físico que más casi no tienes debo decirte que me parece fatal lo bien que hablas castellano nuestra audiencia no se lo podrá imaginar pero Ana solo lleva dos años en España me dijiste ¿verdad? sí dos y pico bueno pues me parece muy mal que hables castellano también y me parece aún peor que hables inglés también como lo hablas porque yo me pasé diez años viviendo allí y todavía hablo con acento de antequera entonces me da mucha envidia de la mala los que tenéis tanta facilidad para los para los idiomas muchísimas gracias a ti gracias a ti y te esperamos en la próxima a nuestros oyentes les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de de youtube que nos pueden seguir en las plataformas habituales de de podcast y que nos pueden seguir también en en twitter en arroba arroba culturpol muchas gracias y nos veremos en 15 días esperemos en el próximo programa ¡Gracias!